Bienvenidos a mi canal. Suscribiros para estar a lo último de las últimas noticias en fútbol. Roma-Milán, el típico duelo de la Europa League. La Roma, tras la salida del técnico José Mourinho, se enfrenta al Milan. El Milan contra la Roma, un mítico duelo de la Europa League. ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Quién creéis que va a pasar de ronda? Desde mi punto de vista, yo he estado analizando los dos equipos y la Roma me gusta más. Me parece que lleva mejor tendencia que el Milan, aunque el Milan últimamente está jugando mejor que la Roma. En estos partidos tan clásicos, el Milan se suele anteponer, pero la Roma está en mejor estado de forma, en mucho mejor estado. El Milan viene jugando unos partidos que, desde mi punto de vista, no está del todo fino. Pero la Roma está goleando. Desde la salida del técnico de Mourinho, ha metido varios goles. Ha metido al equipo en varios goles. ¿Qué opináis, futboleros? ¿Qué opináis? Dejar vuestros comentarios. Hasta la próxima, futboleros. No olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestras opiniones y comentarios. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!